Hola, chefs. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola. Dejáis las cosas en la encimera, por favor. Y tenemos cinco minutos para cocinar. ¿Desde ya? Desde ya. Me ponéis mucho, ¿eh? Hola, Verónica. Hola. ¿De dónde vienes? Vengo de Salamanca, pero vivo en Madrid. O sea que, bueno, soy mitad, mitad. ¿Y a qué te dedicas? Soy directora de arte en una agencia de publicidad. ¿Y qué buscas aquí? Pues cambiar mi vida y conseguir hacer realmente. ¿Eres súper joven y ya te has cansado? Sí, imagínate cómo será el sector. Y entonces llegas a la cocina, te gusta y en cuatro días dices, voy a buscar otra cosa que ya me he cansado. No, porque es algo que he querido hacer siempre. ¿Para quién cocinas? Si voy a casa, cocino para todos. Pero en el día a día me aguanta mi chico. Este es Jaime, mi novio. Llevamos juntos casi nueve años. Viajar es otro de mis grandísimos hobbies. El deporte es algo súper importante para mí. Lo he probado casi todo. Lo que más me gusta hacer es correr, escalar, tanto en roca como en rocódromo. Y también el esquí cuando se puede. Me ha gustado muchísimo la cocina. Al final todos hemos sufrido un confinamiento súper largo y en mi caso fue sobre todo cocinar. Tía, qué nervios. Tú no tienes que estar nerviosa, si tú siempre controlas la situación al 100%. Hay un escorpión en la habitación. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de entrar, muchísima ilusión. Y una vez dentro voy a portadas. Mary. Hola, guapo. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? De Barcelona. Bueno, de un pequeño pueblo que se llama Cardedeu. ¿A qué te dedicas? Pues soy fisioterapeuta, pero estudio medicina. Pero la verdad es que la cocina siempre había sido un sueño para mí porque mi padre viajaba mucho y mi madre tenía un centro, los dos son médicos. ¿Por qué viajaban tanto tus padres? Mi padre era médico de un equipo muy importante y viajaba... ¿Un equipo de fútbol? Un equipo de fútbol. ¿Cuál? ¡Barsa-Barça! ¿Cómo dices? ¡Ay! Esco Barça. Y sigue siendo médico del Barça. Ay, perdón, que me emociono. ¿Pero por qué estás llorando? ¿Por qué habla del Barça? Porque me acuerdo de él y me da mucha ilusión. ¿De qué te emocionas al hablar de tu padre? Porque es mi ídolo. Quizá por eso empezaste a estudiar medicina, que es muy dura. Bueno, es que he mamado mucho la medicina y han tenido un centro médico, imagínate. Yo me quedaba en casa, soy hija única. ¿Qué hacía? Cocinar. Claro, dejarías medicina para ser cocinera. Sí, sí. Yo lo juro, estoy feliz cocinando. Solo que soy muy nerviosa. Eso lo tengo que decir. No nos habíamos dado cuenta, Mary. No te preocupes. Me he dado cuenta, pues, que quiero saber qué camino tengo que hacer yo, no mis padres. Porque la cocina también me apasiona y me hace vibrar. Cuéntanos, ¿qué son esas albóndigas? He hecho unas albóndigas de magret de pato con una salsa de chocolate y con kumquat y hierbabuena. Entonces, le he puesto brandillo porto, luego lleva una picada de almendra y chocolate. Me he perdido. Eras albóndigas con chocolate de pato de magret. Kumquat y hierbabuena. Ok. Qué mazatán. Bueno, he visto esta. Hola. Ahí va. Vero, cuéntanos. Pues hoy os he traído una cococha de merluza al pilpil con mayonesa de perejil y bocadito de branda de merluza. Como se nota la estética, ¿eh? La gente que estudia es arte. Arte, ¿verdad? Me alegra que me lo digas. Si está rico es la bomba, ¿eh? Pues muy bien. Muchas gracias. Gracias. Verónica, tu plato estéticamente me ha encantado. Muy ordenado, muy bonito. Así que yo te voy a dar un sí. Tu plato es que es incontestable. Una cococha perfectamente ligadita y hecha, un puré más indeterminado. Bueno, y el crujiente parecía maravilloso. Lástima que Pepe se lo ha zampado de bocado. Te voy a dar un sí. Jolín, Vero. Coincido en algo y en parte con mis compañeros, pero no en todo. Me falta algo de gusto. Estaba el plato planito, soso. Con lo cual, lo siento, Vero, te tengo que dar uno. Ok. Me da mucha pena. Si tienes esa pasión, si te sigue gustando, si tienes perseverancia, el año que viene, si Dios quiere y todo va bien, estamos aquí. Gracias. Gracias, Vero. Un placer conocerte. Gracias. No pasa nada, mi vida. No pasa nada. No pasa nada, Karina. Mary. Sí. ¿Con quién has venido? Con mi mami. Es que estar histérica. Bueno, no, ella es más tranquila que yo, ¿eh? La voy a buscar. ¿Verdad? Le paramos de ilusión, ¿eh? ¿Qué nos queda? ¿Quién sale? ¿Quién sale? Oh, qué nervios. Uy, Jordi. ¿Juraría que usted es la madre de Mary? Sí. Acompáñeme, por favor. No. Aquí traigo a tu mamá. Mary, ¿qué os dejo? No paro de llorar. ¿Por qué? Yo no lo entiendo, ¿por qué llora? Por felicidad, ¿eh? Esther, Mary quiere dejar la medicina para dedicarse a nuestro aproximante mundo de la cocina. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es complementario. Yo pienso que cada uno hace su camino y puedo valer para esto. Y me hace muy feliz. Y la medicina ha sido un año un poco complicado. Sí, ha sido un año muy duro, pero también es un sueño que tenía de toda la vida. Ella prescribía medicamentos con cinco años, cocinaba con cinco años. Bueno, estoy intuyendo ya tu opinión, pero ¿me podrías trasladar la opinión que crees tú tendrá el padre? Uy, el padre. Todo lo que María diga, lo aceptará. Vamos a comprobarlo, ¿os parece? Sí. Que no pararé de llorar. No pararé de llorar si me lo enseñas ahora aquí. ¡Papá! ¿Qué cariño? Que estoy en Marte, que he cocinado y me ha salido la salsa espesita. Hombre, seguro que estaba bien. ¿Cómo ves que deje la medicina por la cocina? La medicina no la puede dejar. Yo creo que lo bueno es poder compaginar cosas. Yo quiero decirte que no tengo tan claro ahora si realmente quiero ser médico o quiero ser cocinera haciendo feliz a la gente. No te preocupes, esto lo vas a escoger tú. Pero yo creo que tú puedes dar mucha felicidad cocinando y mucha felicidad siendo médico. Quizá te hacemos un lío, ¿vale? ¿Sabes cómo se hace ese lío? Con tres cositas. Una es mi sí, ¿vale? Y mi sí lo tiene. Dios mío, me hace mucha ilusión. Pues si voy a decir una cosa, yo le voy a dar un sí. Va a llorar él, ¿eh? A mí, sintiéndolo mucho, le voy a dar un sí. ¡Hola! ¡Qué fuerte! ¿Cómo le doy un abrazo? Bueno, te dejamos, te dejamos, que estamos aquí con el abrazo. Me hace muchísima ilusión. He estado llorando todo el rato, pero ahora la verdad es que estoy tan contenta que ya estoy como que no me lo creo.